Hola de nuevo mis queridos amigos Aquí estamos de vuelta con otro tutorial más de Electrónica Núñez Acá pues presentándoles este televisor LG Es un televisor LED El cual es el modelo 32LN5100 El cual pues ha llegado a nuestro banco de trabajo Con la típica falla de equipo muerto Pues no da definitivamente ninguna señal de vida Vamos a conectarlo a la corriente eléctrica Y como puedes apreciar No tenemos definitivamente ninguna señal de vida Y el cliente manifiesta de que se apagó de repente Nosotros pues sospechamos principalmente De nuestra fuente de poder La cual pues de alguna manera ha sufrido alguna avería Pero para asegurarnos definitivamente Vamos a proceder a desarmarlo Y así hacer las pruebas correspondientes Ok, vamos a proceder a desarmarlo Aca como pueden ver ya lo hemos desarmado acá tenemos nuestra fuente de poder y a este otro extremo pues lo que es nuestra tarjeta MINE por el momento no vamos a sospechar de la tarjeta MINE ni de la tarjeta TECON puesto que nuestra falla principalmente es de fuente de poder entonces vamos a ver nuestra tarjeta detenidamente para verificar si encontramos alguna resistencia quemada o algo otro componente estallado el cual pues de una indicación más clara y rápida de qué parte o qué zona puede estar nuestra falla entonces vamos a verificarlo detenidamente y así puedes tener una idea de qué zona sea la que nos está causando la avería ok ya la hemos verificado y no encontramos ningún componente estallado ni abumado ni quemado entonces vamos a proceder a conectarlo a la corriente eléctrica y verificar el voltaje de salida de esta fuente hacia nuestra tarjeta MINE el cual pues sin lugar a dudas tendríamos que encontrar nuestro voltaje de standby si llegáramos a tener el voltaje de standby significa que no es nuestra fuente la que está causando la avería sino nuestra tarjeta MINE vamos a verificar los pines a fin de encontrar los 3.3 o 3.5 voltios que corresponden a nuestro circuito de standby pues como has observado no hemos encontrado ningún voltaje el cual pues significa que nuestra fuente no está trabajando vamos entonces a medir el voltaje hacia nuestros filtros de entrada buscando encontrar 160 voltios pero como puedes apreciar no encontramos definitivamente nada de voltaje eso significa que acá pues tenemos un cortocircuito o algo está sucediendo por lo cual nuestros filtros de entrada no tienen un voltaje acá este filtro pues encontramos 1.2 voltios el cual es simplemente un voltaje fantasma vamos a ubicarnos en lo que es corriente alterna vamos a verificar nuestro cable de poder y verificar si está llegando la corriente alterna acá a un extremo de nuestro fusible de entrada encontramos 95 voltios y el otro lado encontramos 16 voltios lo cual pues es bastante sospechoso porque nuestro fusible debería de tener definitivamente el mismo voltaje el mismo voltaje a ambos lados pero no sabemos por qué está reconociendo nuestro voltímetro 16 voltios vamos a proceder entonces a extraer nuestra fuente de poder y medir los componentes asociados a esta avería en este caso será nuestro fusible de entrada como bien otros componentes los componentes asociados a la entrada de voltaje muy bien aquí ya hemos desmontado nuestra fuente de piedra de agua y acá tenemos un ventilador de agua muy bien aquí ya hemos desmontado nuestra fuente de poder vamos a revisar detenidamente si no tenemos alguna pista cortada parte del impreso que este dañado o en si algún regulador o un oscilador estallado vamos a verificar detenidamente y pues no encontramos nada aquí esta el jack de entrada de voltaje acá tenemos nuestro flexible de entrada el cual pues a este extremo encontramos 16 voltios acá como puedes ver aquí ha sucedido una descarga eléctrica el cual pues está cortocircuitado tenemos que verificar porque en nuestro pico de entrada no tenemos los 160 voltios de la fuente de poder vamos a conectar la corriente alterna nuevamente y vamos a verificar esos voltaje vamos a ubicarnos en corredor alterna para tomar lectura de la entrada de nuestro cable de poder, puedes apreciar nos esta marcando 91 voltios únicamente, acá después del fusible pues hoy tenemos 20 voltios, esto es una lectura bastante extraña porque tendríamos que encontrar los mismos 90 voltios o bien 0 voltios porque nuestro fusible puede estar dañado, vamos entonces a extraer este fusible y verificarlo detenidamente a ver que es lo que esta sucediendo, muy bien con un multímetro analogo vamos a tomar la lectura y verificar si tiene continuidad, lo que nos esta llamando la atención es porque encontramos voltaje después de nuestro fusible, ya que es muy difícil que el simplemente este alterado y este dejando pasar una poca cantidad para tener aquí, ahí como puedes apreciar nuestro fusible de entrada esta literalmente cortado, vamos entonces a reemplazarlo por otro fusible, esto sucedido por el cortocircuito que hemos encontrado acá de esta descarga eléctrica, muy bien señores y el siguiente paso será reemplazar ese posible posible, pero también a verificar si tenemos algún cortocircuito delante de él o de lo contrario puede seguir a quemando si no se este posible, entonces eso lo vamos a ver en el siguiente tutorial, abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar el link del siguiente tutorial y así pues sigas el proceso en el cual estamos efectuando en este televisor para buscar la solución, ok nos vemos hasta el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!